Vale, que siga acumulándose. A ver, tengo que tener algún 7 interesante sin pillar. Intercambiando, intercambiando, intercambiando. Pues en realidad no. Y para esto hacen falta 4 7 aliados, que ya lo tengo, y dos regiones de Arrakes controladas más. Y luego la posición del Lansrad, que no la tengo ni de coña, o sea que hay tiempo. Hay tiempo, pero esta la voy a tener que coger, sí o sí. Además está al lado de mi zona, y luego tal vez lo que haga sea coger esta. Pero esto tiene... Tiene esto. Así que no. Nada, tengo que expandir por aquí. Y ahorita aumenta de arena, así que no va a ser el caso. Bueno, estoy pensando que si saco la mano de obra del Sheets, realmente no me hace falta tenerla aquí. Así que aquí podría poner... Pues... Producción de inteligencia, venga. Que tengo poquito. Vale, la tormenta ya se fue. Vamos a pillar esto rápidamente. No. Ya te voy diciendo que no. Me pone que hay un combate aquí. Se referirá a que está pegando petardazos, no sé. No, Pacifica no. Me ha gastado de influencia, se ve luego. Vale. Vale. El siguiente es ese, y ya lo tengo. Y ahora está la Chom pagando maravillosísimamente. Así que... A salgo con la Chom. Vale. Y estoy ahí. Vale. Vale. Esta es la temporada buena en la que tengo que... En la que tengo que sacar edificios en la base. Joder, que me he quedado fantasma, eh. Me vendría genial, pero muy genial, tener alguna de las de cosechar que hay por ahí. Pero bueno. Seches cercanos ya no tengo. Voy a pillar a este. Me vendría controlada. Bien. La milicia básica. El plascreto. Porque es gratis. Ah, mira. Tiene las mejoras todavía que él había hecho de casillas. Vale. Guay. Vale. 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 Decidimos que iba a poner por aquí este. Porque me hace falta para la victoria por gobierno. Así que tengo que hacer aquí tres edificios de estos. Tampo. No puedes construir todo este tipo. Vale. 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 más de de agentes vale me gusta como todo esto ya se puede votar no quiero seguir sacando cartas así que la salgo en la carta sin más y aquí quería la de mercado fantasma que requiere 200 intentaré coger esto de hecho puedo cogerla ya y eso me calificaría ya para para la victoria por gobierno la única pero es que voy a tener que defender esto y está en varias zonas ¿cuánto tiempo? 20 días en 20 días puedo sacar esto otra vez no sé puedo ser vale pues mira os pillo así vale pero estoy estoy no lo estoy haciendo necesitamos agua esto me da plascreto uy esto era muy bueno eso era muy bueno porque eso hace que produzca todavía más de eso vale esta que me daba vale esta me importa bastante menos porque guardián tengo uno y me la tengo gratis realmente vale esa no me interesa y esta otra uy esta está muy bien también vale pues esa me la voy a pillar también ah bueno claro me la voy a pillar cuando pueda que todavía no puedo vale y la cosa es que el total también cuenta los que están en alianza en alianzas así que necesito si o si aumentar el máximo que era con esto y con el edificio este no era solo con el otro puedo llegar hasta 15 solo vale pues sin más dónde vais eso ya va en otro tema vale 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 estoy recuperando mucho con la pasta de ahora esto va pintando bien vale aquí quiero meter el de este y después me voy a hacer también una torre de misiles si es que llega aquí que no lo tengo claro creo que no va a llegar están construyendo ya torretas de misiles no tardaron no tardaron un otro no tengo más que hacer que llegar allá y rezar bueno como estoy en movimiento parece que no hay problema te voy a liberar no quiero más jaderos veamos 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 venga este vamos a liberar y a dejarnos de historias si le doy aquí claro esto se para 50% más de inteligencia cualquier subir antes pues realmente va a ser el de los fremen vale tengo ya 200 así que puedo hacer el mercado fantasma esto está y se han quedado parados todos aquí o qué porque de hecho esto sigue trabajando o sea que no entiendo vale este me mola esto ya no tanto ahí tengo todo esto sin explorar todavía vale o sea que realmente los azules todavía pueden tener bastante juego vale pues esto estaba guay pero tampoco me cunde o sea tampoco me corre a prisa porque una vez tenga esto los requisitos para ganar los tengo vale una carta más y un edificio más vale imagino que voy a meter este vale el pueblo este cuánto viendo tiene dos también estaba genial poder construir más de una extractora pero igual es como vamos aquí vale vale este estaba guay vale este es interesante sobre todo porque tengo aquí un combustible que no estoy usando lo que pasa es que está demasiado abajo mejor en la región especial así que os entro a ninguna realmente no literalmente ninguna o sea que me he tirado un pie de las regiones especiales la que conozco es esta y me queda bastante lejos aún ah bueno, estaba viendo mal lo pone aquí vale, entonces, esta es especial lo acabo de cancelar lo acabo de cancelar, muy bien, bravo vale, el gran volcán es especial vale, o sea que el muro escudo se que mola pero bueno mola este va a tener una miseria de fuerza vale, sin más tenía gente en contra, ¿no? si, otro espionaje vale que pena de cancelar el gast pero bueno debería pegarle un poco a los freemen pero tengo una relación medio buena con ellos vamos a ir al negocio ¿cómo se trató el rey? ¿cómo se trató el rey? vale ahora debes ponerla debes ponerla debes ponerla en la región o sea que no me vale para nada vale pues entonces lo único este que está aquí pero eso me requiere pegarle a estos que están lejísimos y quedo vendidísimo después no me convence a nada nada de nada así que vamos a ver estábamos construyendo aquí voy a coger agua aquí no me queda más opción y aquí tenemos influencia o esto de estas al final esto hay que ir produciendo constantemente porque tarda muchísimo en construirse y se notan mucho también los edificios vale investigación vale esta la quería coger pero necesito que se complete esto primero 14 días y esta votación todo depende de si es menos días que esto o no necesito una zona más aparte de la que estoy pidiendo pacíficamente vale pues en ese caso en ese caso igual se que intento coger esto esto en que zona está en crasta sean o sea un escudo crasta sean está aquí arriba ahora no me cunde por el viento pero esta me cundía más por lo otro voy a poner aquí el de mantenimiento seis días nada no me da tiempo los voy a perder nos voy a perder a no ser que pegue un acelerón aquí un acelerón importante y este no es importante nada me voy a aguantar al menos lo niego a otros a dónde van estos pero este tiene un interés adicional que es que da especia ojito ojete da especia pues siendo así sé que me interesa pegar pillar esto y pero no está para votar no está para votar igual sí que puedo dar paso 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 los frenos y esto no es de los frenos no es de nadie lo que no va a ser desde luego es de los japonés la de misiel es nada que no llega a ningún lado el aeródromo por otro lado puede ser interesante vale y me estáis contando que seis días y a esto le quedan seis también vale y los edificios estoy haciendo es muy en breve pinta bien pinta bien no 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 tengo pasta y mano de obra creo que voy a hacer esto así para defender un poco más de esta zona no 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 y con eso sacaría esto, vale, y luego tengo 2 de 2, que sería producción de solar, claramente, pero no tengo tantos edificios de economía, del militar sí que tengo todos desbloqueados, así que pillaré el de más 2 de poder entonces, pero bueno, aún falta tiempo para eso, que tenemos aquí, para un tributo de especie, o ser elegido para una reposición positiva, y entonces no ocurre nada, 19 días, vale, sí, lo veo factible, problema que necesitaré más agua, pero seguro que tengo alguna de estas pochas en viento sin hacer agua, así que, por pura necesidad, vamos a ponerlo, oigan chicos, venid hasta ahí, vamos a hacer un poco de fiesta, ah, y hablando de fiesta, hablando de fiesta, mercado fantasma, mercado fantasma, por ahí no veo, pues eh, maté, no se han enterado, perfecto, preparo otro mercado fantasma, vale, esto está, impuesto pagado, tengo bastante pasta, voy a acumular ahora, ah, pero me quedo sin reservas así, vale, pues nada, acumulo primero hasta tener para pagar eso, y luego ya me voy a la pasta, muy bien, el combate, no veo por qué, más hegemonía, más influencia, más votos, o sea que si ahora vengo aquí, sí, vale, me gusta, me gusta, no tienen milicia, así que si llego, en principio, esto se apaga ya al momento, no tengo que atacarla, vale, tomar el control no puedo, pues Oliver, por culpa de no tener agua, vale, lo puedo cancelar después, lo puedo cancelar después, y es lo que voy a hacer, de hecho, en cuanto me digan, que tengo más agua, están parapetando ahí, cosa fina, ahí está, tengo el agua, tomar el control, y por si acaso, voy a apretar más, no quiero cuando llegue, ya se apoye, vale, ahora, tiro, en medio de las reservas, y preparo otro de maneras reservas, voy a preparar uno de su ultra suministro, y así, vale, debería ir pensando, en meter un poco, en medio, p en medio de las reservas, la hegemonía va subiendo perfecto y eso me queda sacar esto que cumple todos los requisitos a menos el de lanza que para eso es el edificio bien tenemos un mercado fantasma pero ya no veo lo que había antes y los agentes vale ha salido todo perfecto vale voy a pillarme los que aumentan el número de agentes por si al final me piden los agentes o sea el nivel 3 digo en pero podrían realmente o sea si el nivel de contraespionaje sería coherente vale esto está por muchísimos votos además vale el gusanete lo tengo controlado bien por esto no por esto vale vamos a pasar la temporada sin tirar mercado fantasma lo voy a preparar pero no voy a tirar vale combate como va va bien vale ah bien perfecto perdí uno así que ya necesito el punto de comando adicional y puedo subir cofradía al 2 y con eso podría empezar a infiltrarme en los fremen pero me requiere 500 vale vale tendré que ahorrar un poco vale punto de interés tengo dos en arrakes así que ahora debería poder debería debería pero no puedo como es eso da igual nos pliega decíamos que la pella hasta aquí el nuevo y luego está correcto se ha descubierto y se ha descubierto este me da un conocimiento pero bueno no me voy a poder aliar porque no están en mis zonas así que da igual con los fremen me parece perfecto no quiero tratar más con ellos vale y eso me da ya ah si es que de hecho ahora tengo regiones de más volvemos a coger a ese vale pues prescreto tal tal vale estoy pensando en meter también el de mantenimiento aquí y como estas tropas mías ir a pillar el otro lado e porque tengo todas no sé vale tenía todo así porque no están pagando más no me están pagando menos o sea a vender como un loco o sea acumular quiero decir ya venderemos después agresor muy bien agresor me vamos a poner agua antes de nada dos pesadas una de estas y una de estas perfecto decíamos que lo siguiente es la militar vale primero este para poder sacar más tropas hay que ser más fuertes y luego la otra me parece correcto vale como se ya están todos no vais volando y y a que vamos a ver como salas vale contentarás y y luego una cosechadora vale se quiere atacar en el aire vale me importa bien poco pero bueno hay que hacer vamos a ver no vamos a ir vamos a ir para y y vamos a ir un vamos a ir vamos a ir sentada aquí voy a ir Vale, con la vanilla. ya veré investigaciones están todavía y esto que me daba me daba cosa guay no son dos especiales que con día también con día defender a eso ya son muchos frentes bueno de momento liberar a esa es lo que estamos y 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 los papeles y no voy a dar tenido tiempo 19 días y generó 28 al día y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No va a ser peor que tengo esto ahí al lado. Se pueden aprovechar para atacar en cualquier momento. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vamos allá. Vamos, estoy ganando solo con la milicia. Se nota mucho el tema del nivel de dificultad. No me parece ni eso que habéis hecho y tendrá consecuencias. Mantenimiento en influencia. Suenan guapos. Suenan muy guapos. Es el reto. Es el reto. Es el reto. Es el reto. No he sabido aprovechar bien la situación. Sí, señor. No me esperaba para nada eso. A ver si lleva tiempo. Vale, es tardísimo ya. Así que vamos a planificar. Esto. Arrakis. Choan. Y este que me da. Alansrad. Vale. Y con eso tendría. Todos estos desbloqueados. Estos están desbloqueados de base. Estos están desbloqueados. No se. 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 No. Si no. Un puntazo. Hacíamos que iba a ser esta. No se. Y luego aquí abajo. O. El nivel dos de economía. Que eso me va a requerir. investigar esto vale voy a zanjar esto y cuando esté todo más o menos pausado ahí estamos perfecto como iba diciendo, cuando esté todo más o menos pausado guardo y lo bajo vale, y todo eso me ha distraído y no he desarrollado bien esta parte ¿por dónde sube? por aquí pues no es muy visual eso ¿cómo puedo ayudar? bueno, si he hecho ¿cómo va este? pues va bien de hecho tendría que pillarlo que lo que me da es interesante ¿qué pasa? Y ya está listo. ¿Qué es foro político más uno? Ah, vale, sí, es lo que me está generando por turno, ok. Ah, vale, sí, es lo que me está generando. Ah, vale, sí, es lo que me está generando. Ah, vale, sí, es lo que me está generando. Ah, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. 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 menos puntos de comando no es interesante retira y esto fue aquí vale ahora que estoy teniendo tantas bajas voy a tener que sacar bastante más bueno de ahora no quería tener que hacerlo aquí pero bueno como ya está hecho el quinto hueco vale dejó ese aparcado la misión va bien desplegamos esto y creo que ahora se es un buen momento para dejarlo así que nada a ver si a mira aquí está gobernación de dunas y 60 días ganas pues obviamente voy a pagar o sea voy a votar por gobernador de dunas y la otra mitad de estudios arquitectónicos va a tener que ser así vale pues si falta tampoco creo que voy a guardar por si acaso y voy a intentar acabar de la partida de la verdad vale tengo lo de perdida de la lo que pasa es que no tengo que hablar con que se pierda eso decíamos que iba a vender oro o sea vamos a sacar ahora eso vamos a sacar ahora vamos a ir al negocio aquí está la capital ya madre mía Vale, me está bajando Ahí un poco Ostras, yo ahora tengo muchísima agua Si tengo tanta agua Como así estoy intercambiando Como así estoy intercambiando Y lo tengo Como así estoy intercambiando Y este me da precisamente mano de obra Vale Vale, economía Tengo hecho este No me imagino que estos dos Vale, salga hasta completa Proyecto de comercio Olvídate Vale Pinta muy bien esto Guardé Para que Intentar Criarles este Sitch Y eso voy a hacer Incluyendo las dos tropas Nuevas Ah, si le doy a shift Te acelera Vale, vale Simpático Busanete Muy bien Vamos a moverlo hasta ahí Y a ver que pasa Querría tener Algo más De combustible Igual cuando tengas Que al final ¿Me están atacando ya? Sí Pues nada Saco El mercado fantasma ¿Qué? ¿Lo tiro ya? Uy Seguro Que han hecho alguna mierda De estas De llamar al gusano Me lo han liado ¿Te de llamar al gusano? Más De llamar al gusano ¿Te de llamar al gusano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no.